Bueno chicos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, somos Telemundo, la casa oficial de la Premier League en español. Tenemos a un argentino y a un mexicano en la Liga Premier. Guido, quería saber si Edson te estaba ayudando, digamos, un poquito con lo que es la adaptación al club y a la ciudad. Sí, bueno, hola, buenas. Sí, me está ayudando mucho, la verdad es que desde antes ya de llegar al West Ham habíamos hablado y nada, me había mostrado que estaba muy contento de que llegue y sí, me ayudó mucho desde el primer día en todo el tema de adaptación, mismo adentro del club, como afuera, como lugares donde vivir y cómo es la ciudad, así que nada, estoy muy contento y agradecido con él por eso. Edson, ¿has tenido ya la oportunidad de invitarle a casa a tomar unos tacos? Bueno, no comimos tacos, pero que lo, sí, ya, lo invité a comer a casa, sí. Viviendo los dos en Inglaterra, ¿qué diríais que es lo que más echáis de menos de vuestros países? Bueno, yo creo que también, tanto Guido como yo, llevamos algunos años ya fuera de nuestros países, yo creo que Guido un poco más. Bueno, yo creo que lo que siempre se extraña es la gente que dejas, la familia, los amigos, bueno, también en mi parte la comida, pero bueno, es parte de crecer, es parte de querer mejorar, de romper tus límites y bueno, así como extraño, me siento también orgulloso de todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera. Sí, es un poco lo mismo, o sea, se extraña obviamente primero la familia y la gente querida que dejas en tu país y bueno, después sí las costumbres, las tradiciones, que es lo que nos une a nosotros en Argentina, pero bueno, es esfuerzo que se hace también por cumplir objetivos y por estar viviendo también una linda vida fuera de nuestro país. Hablando ahora un poquito de fútbol, ¿cómo evaluáis hasta el momento el arranque del West Ham? Es cierto que llevamos poquitas jornadas, pero ¿qué balance hacéis? No, a ver, es un balance, digamos, no sé cuál sería la palabra, pero es un balance que estamos terminando de conocernos, creo que llegamos varios jugadores nuevos al equipo, también el míster es nuevo y tenemos que terminar de encontrarnos, de agarrar su idea, creo que el equipo está compitiendo, que eso es lo más importante, obviamente que tenemos muchas facetas que mejorar, pero lo importante también es la actitud, el es estar compitiendo, son todos partidos muy difíciles en esta liga y bueno, nos tenemos que seguir haciendo fuertes y competir en equipo como lo estamos haciendo. Bueno, un poco lo mismo, yo que es mi segundo año por acá, primero contento con toda la gente que ha llegado al equipo, porque al final llegan a sumar, a aportar su granito de arena y lo mismo que he ido, yo creo que es cuestión de adaptarnos, obviamente que siempre queremos ganar, es una liga muy competitiva y también al mismo tiempo aprendes mucho cuando tienes una derrota, entonces yo creo que vamos por el buen camino, todavía es muy temprano en la temporada, queda mucho camino y sé y tengo plena fe de que vamos a levantar todavía más y que cada vez lo vamos a hacer mejor. ¿Cómo diríais que ha sido la llegada del entrenador Guido? Porque tú le conocías de España, te habías enfrentado a él, pero ¿cómo es tenerlo en tu propio vestuario? Sí, me había enfrentado con él en España, la verdad que le había ido muy bien y bueno, ahora tenerlo en el vestuario no lo conocía personalmente, sí sabía un poco su idea o cómo jugaban sus equipos y bueno, ahora es algo bueno poder estar compartiendo con él, estamos trabajando, estamos terminando de conocernos y la verdad que es algo bueno, creo que vamos a poder hacer grandes cosas acá en el West Ham. Edson, esta es tu segunda temporada, así que tú sí que has vivido ese cambio de entrenador, ¿cómo dirías que ha sido la llegada de Lopetegui? ¿Qué es lo que más has notado en cuanto a cambios? Yo creo que la idea clara que tiene de juego, también un poco la exigencia en el buen sentido, es un entrenador que todos los días nos pide estar en nuestro 100% y bueno, al final eso te hace crecer como equipo, como futbolista, pero nada, contento de su llegada, porque yo tampoco no lo conocía personalmente, pero había visto todo su paso, su trayectoria, que ganó títulos importantes y bueno, te digo, contento también de que esté acá. Guido, ya has tenido la oportunidad de enfrentarte al gigante de la Premier League, que podríamos decir evidentemente que es el Manchester City, ¿cómo fue ese partido? ¿Cómo te sientes enfrentando en encuentros de esa envergadura? Sí, es un gran rival que te somete muchas facetas del juego, que lo hacen muy bien, que se conocen, que vienen con un entrenador hace mucho tiempo y bueno, son lindos partidos, a todos nos gusta jugar ese tipo de partidos y bueno, lo bueno es que acá en la Premier cada fin de semana es un desafío, son partidos que el rival siempre va a buscar y que siempre te exigen, así que la verdad que estoy contento de haber enfrentado ese equipo y de estar jugando acá en esta liga. Edson, no entraste en la última lista de México para esos dos últimos partidos, todos dimos por sentado que fue por la lesión, no sé si has tenido oportunidad de hablar con Aguirre. Sí, al final platicamos, obviamente antes de lo que fue la convocatoria, yo venía saliendo de una lesión de casi 10 semanas y platicamos que era lo más conveniente para mí para ponerme bien físicamente y bueno, sí que he tenido la oportunidad de platicar con ambos, tanto con Javier como con Rafa, pero al final también sé que tengo que seguir luchando por mi lugar, nadie está fijo en la selección, entonces eso también me ocupa para seguir trabajando y seguir sacando mi mejor versión. Para terminar, vamos a hacer unas preguntas un poquito rápidas, así un poco divertidas. ¿Quién diríais de los dos que tiene mejor gusto musical? A mí me gusta la banda. Sí, yo creo que tenemos gustos parecidos, sí. Un poquito de cumbia, un poquito de... ¿Quién de los dos se viste mejor? Flaky, Flaky se viste bien, me mete flow. ¿Quién diríais de todos los jugadores de la plantilla que es el mejor cocinero? Yo creo que Guido, me debe un asado todavía. Me voy a hacer un asado cuando me llegue la mudanza con la parrilla de España. ¿Tenéis algún ritual antes de los partidos? Sí, yo tengo varias cosas, ninguna en especial, como una rutina, por ahí se podría decir, lo mío al menos, antes del partido. Sí, yo también... ¿Qué sueles hacer? No, o sea, como que hago más o menos siempre lo mismo, no nada en especial, pero es como que, no sé, hago siempre lo mismo, al mismo calentamiento, antes de salir al calentamiento, o sea, al precalentamiento y dos o tres cosas que hago, o como me pongo los botines, las canilleras, y es como decirle al cerebro, hoy es día de partido, de pelea. Sí, también, un poquito lo mismo, sí soy, tengo ahí también dos que tres cosas, a ver, mucha gente me pregunta que siempre juego con manga larga, y bueno, eso yo creo que es parte de lo que me siento cómodo, que siempre lo he hecho desde América, desde Ajax, bueno, ahora acá lo sigo haciendo, y son ese tipo de cosas que hace siempre, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo que más se distingue. ¿Quiénes son para vosotros los tres mejores jugadores de todos los tiempos? Ah, ¿para nosotros? Para nosotros. Sí, ¿quién, tus tres mejores jugadores? No solamente de tu club, sino de la historia, quiero decir. Messi, tú a ver, tus tres, Messi, Maradona, y... No sé, difícil. Messi, Maradona, déjalo ahí, ya está, no hace falta. Bueno, a ver, yo voy a decir cuatro, si me das chance, yo creo que es Messi, Maradona, Pelé, y a mí me encantaba Ronaldo, el fenómeno. Muy buena lección, sí señor. ¿Una canción que nunca falte en vuestra playlist? La típica que siempre suena en el vestuario, que la tenéis que escuchar sí o sí. Ay, acá hay mucha música en inglés. En inglés, sí. ¿Una película que os haya motivado? Revancha, a mí. A mí muchas, pero yo creo que me quedo con Ladiador. ¿Y un partido que nunca olvidaréis? Bueno, yo puedo decir que cuando debuté en el Mundial, que le ganamos a Alemania, yo creo que eso es un partido especial. Mi primer partido en el Monumental, el debut en Primera División, en River. Pues es todo chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para lo que queda de temporada. Gracias. 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 Chao. ¡Gracias!